de la web además. Vamos a tener mayores detalles, precisamente, nos vamos a enlazar con Edgar Vázquez. Él es director del Centro de Investigación de ADEX. ¿Cómo está, señor Vázquez? Además, exministro. Muy buenos días. La ley de promoción agraria, ¿es el problema, la ley en sí o la aplicación que se viene dando con esta ley en el sector de agricultura? Buenos días, Satanus. Gracias por la posibilidad de conversar contigo y con todos los televidentes. Creo que lo primero que hay que hacer, si me permites, es invocar, invocar a todos al diálogo. Creo que en el Perú se ha perdido esa vocación de diálogo ya hace mucho. Se entiende por tantas seguro injusticias que se pueden haber registrado a lo largo de tantos años en diferentes aspectos de la vida diaria de los peruanos. Pero tenemos que retomar la vocación por el diálogo. Tenemos que, por supuesto, también hacer un llamado al cumplimiento de las leyes por parte de todos los peruanos. Y en esto me refiero, por supuesto, desde el sector empresarial y desde ADEX, siempre vamos a alentar y respaldar a todas las empresas que cumplen con las leyes, incluida en este caso, por supuesto, la ley de promoción agraria. Y como tú bien has mencionado, la ley en sí no es la dificultad, porque la ley con las últimas modificaciones ha emparejado en la parte laboral todos los aspectos de derechos y beneficios que existen en el régimen general. El problema que estamos observando es con el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, lo que corresponde es que las autoridades, pero de manera conjunta, y en ese sentido queremos expresar que la Asociación de Exportadores ADEX se suma, se pone a disposición de las autoridades, en particular de la Sunafil, para poder hacer un trabajo conjunto, de manera que las actividades de fiscalización se puedan llevar adelante de manera apropiada. No podemos permitir que, digamos, por pocos casos de incumplimiento de las leyes y de afectación en ese sentido de los derechos de los trabajadores, que además hay que considerar que los trabajadores agrarios son socios claves. Este boom que ha tenido la agroexportación no hubiera sido posible si no tener el esfuerzo, la calidad y, por supuesto, la dedicación de nuestros trabajadores agrícolas que son muy especializados y que tienen una alta demanda, además en algunas regiones como, por supuesto, la región de Ica. En ese sentido, tenemos que transitar hacia un cumplimiento estricto de las leyes. Para eso existen. En ese sentido, por supuesto, nos ponemos a disposición de un trabajo conjunto con las autoridades. Pero la aplicación de la ley es lo que usted sostiene, por lo tanto, ¿es el problema o sería el problema? Pero yo quería consultarles sobre los contratos. Algunos de los manifestantes de los agricultores sostienen que los contratos, al ser temporales por ciertas épocas, esto, por ejemplo, no les permite juntarse, reunirse, generar sindicatos, formar sindicatos. Este punto en particular, ¿cuál es el punto de vista de ADEX? ¿Es correcto esto? ¿Se deberían dar contratos indefinidos? ¿O es la figura de los contratos temporales lo que se debe aplicar en este sector? Sí, hay que diferenciar los dos. Temporalidad en el agro tiene una naturaleza, una lógica, ¿no? Digamos, los cultivos, como sabes, tienen ciertos periodos en los que se desarrollan. No es tanto del año. No hay cultivos. Hay algunos cultivos que son permanentes y otros cultivos que tienen una estacionalidad. En ese sentido, digamos, resulta sumamente complejo para empresas que tienen estacionalidad también en sus ingresos, obviamente mantener una serie de relaciones, no solamente con trabajadores, sino en general con proveedores de una manera indeterminada. Por eso es que la naturaleza de la temporalidad de los contratos, por la naturaleza de la actividad agraria que tiene una estacionalidad. Sin embargo, eso no quita, no le resta ninguna posibilidad a que los trabajadores puedan tener un nivel de sindicalización y que, por supuesto, puedan de esa manera agruparse para poder verificar el cumplimiento de sus beneficios, para poder, por supuesto, solicitar a sus empleadores, digamos, que se cumplan con todo lo que la ley les otorga. Y en ese sentido queremos ser muy enfáticos y muy claros y contundentes. La gran mayoría de los agroexportadores peruanos cumplen con las leyes. Y lo que estamos observando más bien es que hay casos de incumplimiento que nosotros no solamente no avalamos, sino que consideramos que debemos, con las autoridades correspondientes, fiscalizar apropiadamente y sancionar a quienes tengan que sancionarse por estar generando una situación de esta magnitud en una región, además que tiene una, digamos, alta dependencia de la agroexportación. Hay que tomar en consideración, Tanus, que anualmente la agroexportación en ICA genera más de 235 mil puestos de trabajo. Eso representa el 75% de la población económica activa de ICA. Es la región en el Perú que tiene la mayor dependencia de la agroexportación en la generación de empleo. Me refiero a empleo directo, indirecto e inducido. En ese sentido, el engramaje de la región ICA depende mucho de la agroexportación. Y, por supuesto, seguramente han habido estas empresas que están haciendo, de repente, mal uso de los servicios o servicios que están restándole los ingresos y no registran los pagos a sus trabajadores. Por supuesto, también pueden estar existiendo malos tratos a los trabajadores que no nos podemos permitir. Eso en el Perú tenemos que desterrarlo. Esta, digamos, capacidad de poder desarrollarnos tiene que ir de la mano con, por supuesto, respeto a los trabajadores. Sí, señor Vázquez. Precisamente, algunos empresarios o algunos representantes de algunas empresas en la zona han sostenido o han tirado de terroristas a los manifestantes. Los están calificando de esa forma por algunos actos que se han desarrollado, ya sea en los fundos, en las tierras o en la carretera. Esto, ¿cuál sería llamado? De parte de ADEX. Porque esto, sin duda, dificulta el diálogo cuando lo que se tiene que hacer ahora precisamente es encontrar soluciones. Completamente de acuerdo. Desde la Asociación de Exportadores, nosotros consideramos que siempre el diálogo tiene que ser lo que esté por delante. No manifestamos ningún calificativo y menos ante protestas que, como estamos viendo, al parecer tienen, por supuesto, un sustento importante que se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Por supuesto, también de la mano tenemos que llamar a, digamos, la tranquilidad y a la no generación de violencia. Ya los peruanos estamos cansados de violencia entre los peruanos. Y tenemos que también considerar que hay personas, madres gestantes, menores de edad, ancianos, personas que por distintas necesidades necesitan trasladarse y, lamentablemente, las vías de comunicación están, digamos, bloqueadas. Entonces, creo que hay que ir de la mano. El diálogo, no calificar protestas y ni necesidades, ni, obviamente, digamos, derechos, además solicitud de derechos que están claramente reconocidos, y tampoco afectar, digamos, con violencia y con cierre de carreteras al resto de los peruanos. Nos invocamos a las autoridades a que logren tener el orden de una manera pacífica, de manera tal que garanticemos la vida y el respeto por la propiedad de los trabajadores, de las personas que quieren circular y, por supuesto, en general de la sociedad peruana. Creo que no estamos en un momento para seguir alentando violencia y no nos sumamos a ningún tipo de calificativo en ese sentido. Desde la Asociación de Portadores siempre vamos a tener una vocación de diálogo y una vocación de propuesta y de trabajo de conjunto para solucionar los inconvenientes. Y creo que en este caso en particular, como vemos, tú bien me has manifestado y compartimos, la ley no es el problema. El problema está en la implementación correcta de la ley. Y en ese sentido tenemos que trabajar porque los derechos que ya se le reconocen a los trabajadores sean implementados por el 100% de las empresas. Nuevamente, la gran mayoría de las agresas portadoras cumplen con estos beneficios laborales en favor de los trabajadores del agro. Pero, por supuesto, estamos en este sentido observando con bastante claridad que hay algunas que no lo están haciendo y tenemos que fiscalizar y la Sunafil tiene que sancionar como correcón. Claro, señor Vázquez. Sin duda hay un sector informal o un sector que no cumple con la ley y con las normas, pero también están los empresarios formales. Y estos empresarios, de parte de algunos manifestantes, lo que ellos sostienen es que al momento, por ejemplo, de recibir sus boletas, en el sueldo básico, en el sueldo base, figuran 700 soles o 680 soles, por ejemplo, cuando esto actualmente es inferior al sueldo mínimo. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo ahí? Tienen información sobre esto porque lo que sostienen algunos empresarios también es que se les suma la CTS, que es una CTS que se le va aumentando, se le va dando de manera gradual cada mes, además de las gratificaciones. Pueden alcanzar cerca de 1.200, 1.300 soles y que es un sueldo correcto. Sin embargo, como le menciono, ellos denuncian que el sueldo básico es de 700 o 800 soles. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Sí, esto hay que ver caso con caso, por supuesto, y hay que ir de la mano de la autoridad de fiscalización laboral para ver que todos los derechos se están cumpliendo, pero hay que entender una, digamos, una particularidad del sector agrícola. La remuneración mínima vital en el Perú es de 930 soles y en ese sentido la remuneración mínima diaria calculada por esa remuneración mínima mensual es de 31 soles. En el agro, obviamente, los jornales, digamos, los trabajos se hacen por ciertas temporadas en función de la necesidad de que hay de cosecha, de cultivo, de mantenimiento de los cultivos. Entonces, no necesariamente un trabajador ha tenido 30 días de trabajo y en ese sentido no necesariamente ha acumulado la remuneración mínima diaria que le permite alcanzar los 930 soles del mes. Seguramente algunas de esas cosas están ocurriendo, pero hay que revisar caso por caso. Lo que no puede ocurrir en ningún caso es que el trabajo diario del trabajador del agro, que es, digamos, la forma, la práctica en la que se calculan estos ingresos, esté por debajo del mínimo legal, que en este caso es 31 soles. Obviamente, cuando el gobierno decreta aumentos de la remuneración mínima vital mensual, es decir, cuando si algún nuevo gobierno entra, ingresa y sube esa remuneración mínima vital, automáticamente la remuneración mínima diaria también va aumentando. En el caso, además, particular del agro, a esta remuneración mínima diaria se le suman las gratificaciones y las ETS, en la figura legal que se conoce como remuneración integral. Entonces, esos cálculos y esos derechos laborales que tienen los trabajadores tienen que cumplirse por todos. Y en ese sentido hay que verificar, junto como menciono con la Zonafil, ese estricto cumplimiento, porque nuevamente, el sector empresarial agroexportador peruano en su mayoría es serio y ha tenido un éxito que creo que es reconocido a nivel mundial y ha generado una importante generación de empleo en el Perú, pero tiene que ir, por supuesto, acompañado con que aquellos que no estén todavía alineados con las leyes tengan que cumplirlo y de esa manera tenemos que garantizar el derecho de todos los trabajadores de una manera tal que la sociedad pueda crecer y beneficiarse de su conjunto. Hay que reconocer además también que en promedio las remuneraciones que se dan en el sector agroexportador están muy por encima de la remuneración mínima vital. Sin embargo, nuevamente, no hay que desconocer estos casos, no hay que cerrar los oídos y hay que atender estas preocupaciones con diálogo, evitando violencia y haciendo que las leyes se cumplen. Claro, como usted ha manifestado, hay casos en donde no se está cumpliendo y por algo las manifestaciones se están dando y se tiene que cumplir la ley. La Zonafil también tiene que cumplir un rol muy activo para supervisar los casos que se han denunciado en estas manifestaciones. Y desde la Asociación de Exportadores nos ponemos a disposición de las autoridades, hacemos un llamado a los empresarios serios a que nos pongamos en la línea para la colaboración con la Zonafil. Por supuesto, también hacemos una invitación al gobernador regional a que tenga, digamos, una actitud de colaboración y de intermediación y que el diálogo se imponga y que los peruanos nos empecemos nuevamente a acostumbrarnos a resolver nuestros inconvenientes de manera pacífica, con diálogo, no esperar a que las situaciones exploten, no esperar a que las situaciones lleguen a un punto como en el que estamos, siempre y cada vez que hay un problema. Tenemos que anticiparnos y buscar que el diálogo siempre se imponga. Sí, en el Congreso de la República ya la comisión correspondiente estaría analizando, debatiendo la posibilidad de derogar esta ley. Desde el punto de vista de ADEX, ¿quizás hay algún punto que se debería cambiar o algo que se debería mejorar para solucionar este problema y evitar que se dé en otra zona del país? Bueno, hay siempre una tendencia en el Perú en general, a que cuando hay un problema se tiene que modificar la ley, pensando que la ley y el papel va a solucionar los inconvenientes. Y en este caso en particular, las últimas modificaciones, como bien has expresado, ha equiparado en la parte laboral todos los beneficios al régimen general. Es decir, no hay diferencias sustanciales entre el régimen agrario y el régimen general en la parte laboral, más allá de, por supuesto, la temporalidad, que sí es una diferencia dada la característica de la actividad agrícola. En ese sentido, entrar a, digamos, a debatir o a modificar la ley probablemente sea la actitud más fácil en este momento. Yo creo que aquí lo complejo es encontrar más bien en la posibilidad de fortalecer a las autoridades correspondientes, hacer las fiscalizaciones del caso y llegar a todas y cada una de las empresas que en este momento no estén atendiendo apropiadamente los beneficios laborales. Hay que tomar en consideración que existen 304, 304 empresas agroexportadoras registradas en ICA. De esas, ¿cuántas han sido fiscalizadas? Probablemente siempre un grupo minúsculo de empresas que siempre son fiscalizadas, pero que la autoridad, y con eso cumplen probablemente con sus ratios de trabajo, pero que no están avanzando más allá. Entonces necesitamos que haya nuevamente un trabajo coordinado y nuevamente reitero la voluntad de la Asociación de Exportadores de ponerse en colaboración con la Zunafil en fortalecer su actividad de fiscalización. Nuevamente, cambiar leyes seguramente va a ser lo más sencillo. Pero en este caso en particular, ya la ley ha equiparado estos beneficios laborales. Lo que corresponde en este caso es que se implementen apropiadamente el cumplimiento de la ley por parte de todos. Bien, señor Vázquez, muchas gracias por su tiempo. Edgar Vázquez de ADEX, además ex ministro también de Comercio Exterior y Turismo. Muchas gracias por su tiempo. Sostenía que es la aplicación de la ley el problema, lo que viene generando estas manifestaciones, y no la ley en particular. Claro, aunque en el Congreso de la República ya algunas voces han anunciado que podría observarse y debatirse esta ley de agricultura, de promoción de agricultura. También en el Congreso de la República, hoy se va a ver, por insistencia del Congreso, podría aprobarse la ley de la ONP, de retiro parcial de los fondos. Vamos a volver con el análisis de esta ley, cuáles serían sus implicancias, qué problemas podría generar además en el Perú, considerando además que el presidente de la República ha sostenido que de aprobarse esta ley por insistencia irían al Tribunal Constitucional. Volvemos a la pausa en Café con Noticias.